Hola, hola, ¿qué tal chicos? Y déjale saludos a su amigo Sanforta Y en este video seguimos aprovechando las plataformas de alto riesgo Aunque sean de alto riesgo, les sacamos ganancias en este canal Solo hay que saberlas usar Esta plataforma me la pasó un suscriptor que siempre está activo aquí en el canal Y también le hago saber que él, por estar activo aquí en el canal Por estar siempre comentando, dejando like, dando su apoyo Pues se ha ganado un ruletazo de dinero Y es lo que voy a hacer con mis suscriptores de ahora en adelante Las personas que yo vea que estén comentando mis videos, que estén activos Así sea para dejar su opinión sobre qué les parece la plataforma que acaba de subir Pues ellos participarán de un ruletazo directo Son dos grupos de WhatsApp y dos grupos de Telegram En donde les estoy informando cada día de las mejores aplicaciones Ahora sí, vamos a ver qué tiempo tiene funcionando esta plataforma Vamos a pegar el link acá, buscamos Y vemos que esta plataforma es nueva Como les dije, me la pasó un suscriptor de confianza Y él me está ayudando a seleccionar las mejores plataformas que recién salen Como sabemos que recién tiene unas cuantas horas de haber salido Pues de ley vamos a aprovecharla Y si tú también quieres aprovecharla conmigo Pues te dejaré el link en la descripción para que te registres sin problemas Aunque sean plataformas de alto riesgo Te recomiendo que la uses Ya que últimamente están saliendo plataformas Que no duran unos 5 días, una semana Sino que están durando alrededor de 2, 3 semanas Y obviamente en esas 2, 3 semanas Aseguramos nuestras ganancias Y una vez que te registres vamos a clicar acá en recargar Te recomiendo que uses la moneda TRX para recargar Si es que estás usando la billetera de Binance Vas a copiar esta dirección Haces tu respectiva recarga dependiendo del VIP que quieras Y una vez que haces la recarga Clicas acá en recarga completada Y ahora sí vamos a retroceder a ver los VIP Tenía que ver primero los VIP para saber cuánto tenemos que recargar Bueno, el VIP 0 Que en este caso sería Solar Energy 0 No genera nada porque no hemos invertido nada Pero recargué para desbloquear el Solar Energy 1 Vamos a llamarle VIP 1, ¿ok? Como puedes ver en la parte derecha superior Tenemos desbloqueado este VIP 1 Para obtener una ganancia diaria de 1 dólar con 60 centavos Si quieres aprovechar el VIP 2 Necesitas 13 dólares de inversión Y obtendrás 5 dólares con 20 centavos Veo que el porcentaje de ganancia está un poco elevado Pero aún así la quiero probar ya que es nueva Y aumenta las posibilidades de sacarle ganancias Y una vez que hemos desbloqueado el VIP Dependiendo de lo que hayas recargado Vámonos al apartado de tareas Acá en tareas te aparecerá la tarea para completar Clicamos en completar Y después de unos segundos ya se completaría la tarea Y las ganancias se nos va a nuestro balance total Vámonos a perfil Y vamos a verificar lo más importante Verificar si la plataforma está pagando Damos clic en retirar Y acá nos va a aparecer la cantidad que podemos retirar Damos clic en retirar y nos aparecerá en balance total lo que podemos retirar El mínimo de retiro en esta plataforma es de 1 dólar en adelante Como tenemos 1.60 no hay problema Vamos a poner la dirección de retiro TRC20 Es decir a donde va a llegar el dinero Y acá ponemos la contraseña Lo mejor de la plataforma es que no está cobrando nada de comisión chicos Es un punto a favor de nosotros Ya que así vamos a obtener el dinero completito Clicamos en confirmar y esperamos un par de minutos Ya que los pagos son en automático Ok, ok había puesto mal la contraseña Le ingresamos bien, confirmamos Y ahora sí Como les decía los pagos son en automático Y llegan enseguida Y mientras llega el pago te recomiendo que aproveches el apartado de referidos Al menos haz el intento brother Vas a clicar acá en equipo Invita a un par de amigos para que tus ingresos vayan aumentando Supongamos que invitas un par de amigos que recargaron 100 cada uno Vamos a estar ganando el 12% de lo que recarguen nuestros invitados Prácticamente tendríamos 12 dólares por cada invitado En los dos tendríamos 24 dólares que ya podemos retirar en cualquier momento En el momento que nosotros queramos En el momento que nosotros deseemos En el momento que nosotros deseemos Ahora sí tus Pero como sé que tienes más de dos amigos Pues de ley vas a aumentar tus ingresos Ahora sí tus amigos a los que invitaste Ahora sí tus amigos que invitaste Ellos invitan a sus amigos Que son personas que tú ni conoces Tú también estarás ganando un 2% Y si los amigos de tus amigos invitan a otros amigos Estarás ganando también el 2% Prácticamente vas a ganar sí o sí con esta plataforma Todo está en que invites a algunos amigos Para que así vaya creciendo tu equipo Ahora sí vamos al apartado de la... Ahora sí vamos a nuestra billetera Para confirmar si la plataforma ya ha pagado Y vemos que tenemos un dólar con 60 Ha llegado un dólar con 60 a nuestra cuenta Y con esto confirmamos que la plataforma sí está pagando Confirmamos que es nueva Y confirmamos que es fácil y sencilla de usar Porque lo acabo de demostrar en este momento En caso no hayas entendido algo Pues por favor déjamelo aquí en la caja de comentarios Que yo con mucho gusto te estaré ayudando Ese es mi trabajo Poder ayudarte a ti a que obtengas ganancia Y eso es lo básico que necesitas saber de esta plataforma Sin más que decirles Se despide su amigo Sanforta Y nos vemos en el próximo video